¡Buenos días! Estamos volando con María Saldarriaga. María, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Bienvenida, vas a volar con la empresa Quindío Aventurero, ¿de acuerdo? Mi nombre es Henry, voy a ser tu piloto. Entonces vamos a hacerte un chequeadito por acá, en uno, levanta la cabecita y dos. ¡Muy bien! ¡Despídete! ¡Chao! ¡Pues, chau! ¡Buenos días! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Esperación! ¡Muy bien! ¡Pues... ¡Sí, 3! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video